A mi sobrina Ana Belén Pérez Soler Espigando en las horas y tan anegados oleajes de tu recuerdo Antas yo remuevo y nombro los azules rendidos y verdes horizontes de tus llanos y tu huerta La ribereña y clara desnudez amada de tu jaulo La feraz melodía en ciernes del cantar o esplendor del agua en tu fuente nueva El inquieto hervor cobrizo o callado ofrenda de la tierra de tus colorados Y el viejo olvido entre adelfas de tus raimundos Toco la luz aún no nombrada de tus ojos y bebo en las crines altas y tan reunidas de tu ser Como los autes anónimos y ya postreros que dan sus años y recuerdos a la esplendidez sin demora del tiempo Y desde el alba o rocíos en flor de tus almendros Arrojo de nosotros todo lo que espera y distancia y me quedo a solas conmigo Con tu recuerdo siempre antas, tan ha sido a él y a sus romances de azar Cuán ha llegado despertar profundo o poesía en trance de lluvias por entre tus árboles y sienbras Gracias 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 Gracias